Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Samsung Galaxy S9. Para empezar, abrimos la aplicación Settings, Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña General Management, está aquí, y luego pulsamos la primera opción, Language and Input, y pulsamos también la primera opción Language, y luego más abajo pulsamos Add Language, y ahora buscamos Español, está aquí, entonces pulsamos el idioma, ahora elegimos la región, por ejemplo España, y después de eso, bueno, pulsamos aquí a la derecha, Set as Default, establecer como predeterminado, y ya está, como ves, el idioma del sistema ya está cambiado, ahora pulsamos Editar aquí, para eliminar inglés, marcamos entonces Inglés, y pulsamos más abajo, eliminar, confirmamos, y ya está, el idioma ya está eliminado. Muchísimas gracias por ver el vídeo, démitry el comentario debajo y suscríbete al canal. Hasta luego.